El avión es mexicano, la matrícula es mexicana, viene recorriendo distintos países de Sudamérica, ingresó al país ayer a la tarde desde Santiago de Chile a Mendoza, y hoy vino Mendoza a Tereleu y ahora se va a Aeroparque. Así que evaluamos la posibilidad de operar en este aeropuerto, tuvimos colaboración del municipio y de Ibelidad para acomodar un poquito la pista en algunos detalles y dejarla óptima y hoy se comprobó que el avión operó perfectamente. Acá, como es un aeropuerto no controlado, no tenemos los servicios, lo tenemos que proveer nosotros, desde la asistencia a los pasajeros, la seguridad, la seguridad operacional, la asistencia a la acorrección de los bomberos, la ambulancia y también la seguridad de la gente que no ingrese al predio. Sí, evidentemente sí, esta pista donde estamos pisando ahora, si mal recuerdo, tiene más o menos el año 70 que fue construida y nunca más se le hizo mantenimiento y ya ve que nosotros con un simple barrido y eliminar las malezas y un poco que había decontaminado, queda operable perfectamente. Sí, a pesar de que desde el año 79 que se mudó el aeropuerto al Almirante Sar, no hubo operaciones y lamentablemente no se hizo el mantenimiento adecuado a la pista, mantiene la característica de operación y la verdad que fue muy poco el trabajo que tuvimos que hacer para ponerla, digamos en valor de nuevo la pista en condiciones. Así que con esto creo que la ciudad de Trelew recupera un aeropuerto alternativo, queda demostrado que podemos operar perfectamente. Tenemos 72 vuelos que ya han pasado por acá, o sea que un movimiento importante, la verdad que nos sorprende el movimiento de jet que hay acá en la zona. Ejecutivos, sanitarios, algunos que han traído equipos deportivos y que se han quedado acá a la noche, de todo un poco. Sí, es de día, solamente de día, sí, sí, sí. ¿No está el balizamiento adecuado? No está el balizamiento, claro, sí, este opera de día. Y bueno, tengamos en cuenta también que acá está operando el avión sanitario de provincia y próximamente el jet de provincia que en la semana que viene ya está acá.